¡Suscríbete al canal! ¿Estás contento con tu estrella? No, no, contento sí estoy, pero... ¿Pero qué? Es que faltó... ¡Ay, falta un pico! No, no, tiene todos sus picos y todo. Lo que pasa es que... Mi nombre está mal. Mira, aquí la traigo. Le pusieron... Eugenio Berbés. Pues sí. Por eso Eugenio Berbés. Pero no es Berbés. Es Berbés. ¿Por eso Berbés? Berbés. Yo no soy Eugenio Berbés. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿no te llamas Eugenio Berbés? No. Seguro. Segurísimo. Sí. Pues, entonces... Ay, discúlpame muchísimo. Pero me voy a tener que llevar la estrella, porque este es de Berbés. No, no, no. A ver, no me estás entendiendo. O sea, yo soy Berbés. Ay, me acabas de decir que no eres Berbés. Híjole. Es un malentendido. O sea, no me... A ver, fue un malentendido. ¿Ok? No me entendiste. Sí, soy Berbés. Soy Eugenio Berbés. ¿Me explico? Pero, a ver, entonces ahí tienes la estrella. Tómala y muchísimas felicidades. No, no, no. No, no, no. Creo que no me estás entendiendo. Mira. El nombre está mal. Es con D. ¿Ok? Con D. ¡Ah! Disculpe usted, señor con D. Entonces es con D Eugenio Berbés. No, no, no. Me refiero a la primera letra. Es con D de dedo. Con D de dedo. ¡Ah! D. ¡Ah! O sea, la primera con D. Pero, entonces diría donde Eugenio Berbés. No, no. ¿Puedo hablar con un supervisor? ¡Claro! A ver. Gracias. Mr. James. Aquí está el señor con D. ¿Berbés? Of course. Absolutely. Somos bilingües aquí. Sí. Un momentito, señor con D. Señor Berbés. ¡Qué milagro! Que no, no soy Berbés. ¿De veras? De veras. Estás igualito a Eugenio Berbés. ¡No, oígame! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Ya sabes. Sí, por eso, por eso. Ese soy yo. Eugenio Berbés. Yo digo Eugenio Berbés. El de la película de la niña de No se aceptan devoluciones. Exactamente, eso soy yo. Yo digo el que está casado con la Rosana Rosaldo, la de Sentidos Opuestos. Alessandra, sí. No, no. A ver, a ver, mire. Aquí traigo mi celular, ¿eh? Déjeme googlearme. ¿Eh? Ah, aquí está. ¿Qué hubo? Eugenio Derbés. Mira, Derbés. Con D de dedo. ¿No que no? ¿Eh? Pues sí. Ya. Una disculpa, sí. Nos equivocamos. Lo que pasa es que, como usted es mexicano, mandamos a hacer la placa a Tepito a una plaquería y nos contestaron unos chinos que no hablaban nada de español. Le estuvimos deletrando el nombre 500 veces y lo trajeron mal. Y cuando llegó la estrella nos dimos cuenta de que estaba todo mal. ¿Contento? No, no. No estoy contento. Quiero que mi estrella tenga bien escrito mi nombre. Pues mire, yo no tengo ningún problema en corregirla, pero eso sí, la verdad se va a tardar de tres a cuatro semanas. ¿De tres a cuatro semanas? Pero la prensa ya está afuera. Pues hay como usted vea. ¿Cómo? Si la quiere. Me siento muy, muy orgulloso de ser parte del Paseo de la Fama. Es un sueño que siempre tuve desde muy joven. Desde que hacía programas como Al Derecho y Al Berbés, Berbés en Cuando y XH Berbés. Si te gustó el video, suscríbete aquí a Derbés TV dando click en este botón. Ah, y no se te olvide ser parte de mis redes sociales para ver Comedia Nueva cada semana. Y chécate estos dos videos que están aquí. Están buenísimos. Y acuérdate que Eugenio Derbés... ...te ve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!